Bueno, Verónica, vamos a ver, ha habido una cosa que yo creo que las dos lo habéis tenido en común, que ha sido quizá la falta de apoyo del público necesaria, no digo que no habéis tenido apoyo, sino la necesaria para estar en mejores puestos en la clasificación. Esto, en tu caso, Verónica, ¿qué crees que ha podido ser debido? Porque, otra cosa no, pero este año las voces flamencas han triunfado en el programa. Sí, la verdad es que no lo sé, si yo lo hubiese sabido antes, te digo que lo hubiese hecho, porque yo quería permanecer ahí cuanto más tiempo mejor y también estar, no solamente permanecer y ser la más bajita, yo quería estar ahí y estar en un buen puesto, pero bueno, no pudo ser y no pasa nada. Pero que la gente nos apoya a todos, vamos, y eso lo notamos nosotros en el cariño cuando salimos a la calle, si vemos que todo el mundo está súper volcado. Son dos grandes artistas, claro que sí. Bueno, Verónica le cedió ese testigo a Paco, ¿verdad, Verónica? También la votación fue similar, un 28-76, Paco venció y ella se quedó así, como en barrera, viendo la gala. Ahora comentamos, venga, Verónica, ahí está. Si te digo la verdad, ahora mismo estoy muy tranquila y tengo hasta ganas de reír. Ha sido cantar, se ve que no sé por qué estaba nerviosa y eso, pero ha sido cantar y me relaja automáticamente. ¡Madre mía! Una diferencia grande, bastante grande, 72,42% y el 27,58. Los espectadores han decidido que merece un puesto en la final de Se Llama Copla. ¡Paco! Me alegro por ti, cariño. Pues yo no puedo decir que me he quedado solo a un pasito. Yo he ido dando pasito a pasito, pasito a pasito, y de cantar en el salón de mi casa, fregando el mueble, mirando estoy. Así que mira. Pues estoy muy bien, muy tranquila, muy contenta y muy agradecida por donde he llegado. Gracias a toda la gente que ha hecho posible que yo esté aquí y gracias a la gente que me ha estado votando y apoyando siempre. ¡Qué bonito esto que dijiste! ¿Del salón de tu casa se llama Copla, de se llama Copla a la tarde y aquí y ahora? Pues divinamente, Verónica. Divinamente. ¿Cómo se ven los toros desde la barrera? ¿Cómo viste tú la final y si creías que iba a quedar así la clasificación? Pues sinceramente, si te tengo que decir la verdad y ser honesta conmigo misma, yo soy una muy chica, pensé que iba a ganar Paco, porque yo Paco los temas los llevaba muy bien, muy bien, pero también tengo que reconocer que Sandra estaba esa noche pletórica, tenía una voz perfecta. Sí, fue su noche. Y yo creo que es que fue su noche. Y Sandra también, o sea, Alejandra lo hizo súper bien. Hubo un momento que yo decía, yo ya no sé nada.